hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagallan chicos vamos a continuar con Assassin's Creed Brotherhood y vamos a ir a ver el... aquí ya bueno nos toca la sincronización ahora esto está parece que fuera de la ciudad bastante fuera de la ciudad supongo que puedo liberar este ahora ahora no veo no veo la el lugar o sea no veo el dónde ya ha hecho zorro me sorprende encontrarte dime que te ha traído ante mi puerta espera deja que lo adivine siempre aciertas quieres que te preste a mis espías únete a mí y ayudar a maquiavelo no gracias ese hombre ha traicionado a la orden una acusación muy seria para un ladrón qué pruebas tienes era embajador en la corte del papa y viajó como huésped personal del propio César y sé que te abandonó justo antes del ataque de la villa maquiavelo no es hombre de amigos pero es un asesino no un traidor no lo sé no me convence en este momento se reúne con alguien en el trastevere quieres acompañarme te seguiré a ver según dice que hay uno de nosotros que está mintiendo supuestamente para sincronizarte al 100% no te pueden detectar en ningún momento si p euros cost lo que todo veo oh y allá dice que no es o sea eso no fue tan difícil se quitaron la hueá contaba con historia ¿me entiendes por qué sospecho? ayuda zorro han herido a mi hijo claudio van a disparar contra él yo mataré a estos vamos vea por nosotros muere no muere maldito no rápido ve a esconderte no puedo van a matarme presta atención haz lo que yo vale por aquí o sea ya saben quién soy así que si me ven me van a detectar imposibilidad no 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 puede venir y para salir de la hueá y para salir de la hueá tengo que esperar hueá además será mejor cortesí y corta con una capucha que es una de gondillo para que chaisa le pico a todos los mercenarios y aventureros españoles dentro de los vientos de roja no 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 si corres haces que los hueones te detecten más rápido la villa de ferentino dada su incapacidad temporal para recibir invitados en busca de juras en sus magníficas hablas ha anunciado la celebración de una fiesta de la pasta de aire libre ahora para salir hueá el puede ser acá ahora mi marido ha sido muy duro desde que padre yo me cae al cargo de todos Pero nunca me he conocido nada, y menos... Y ha sido perfecto. Parece un desgrásparo. Capricho de rica. Por aquí. ¡Claudio! Oh, gracias, mesere. Y tú quédate en casa unos días, ragazzo. Los guardias te están buscando. Sí, he visto los carteles. Pues arráncalos. Puedes dar unos florines a los heraldos por su silencio. O puedo matar a los testigos. Ya sabes cómo desaparecer. Esa hueá ya la sé. Puedes reducir la hueá con los carteles de hierro. Eso ya lo tengo claro. O pagarle al tipo que... Que está ahí, que te lo marcan esta vez. Para... Para que te borre el mapa, bueno. Ahora me parece extraño, porque... Pareceras, busca carteles... Ah... O sea, me están obligando prácticamente... Másicamente... ¿Y dónde? Me están obligando a hacer esta hueá, ¿ah? ¿Por qué? No sé. Me acuerdo que... Tenías que pagarle 500 florines a ese tipo para que... Te dejara de... O sea, dejara de hablar de ti. Eres 500 florines. Les dije. Y aquí... Tal vez... Lo más discreto sería... Es que nos ha pagado. Nos ha pagado. Y ahí ahora sí me están diciendo que haga otra cosa. Hemos descargado. Hemos descargado. ¿Quién es? Un cofre ahí. Un cofre ahí. Pero prácticamente... Recuperé lo que había gastado. Entonces... Con eso... Hecho. Ah... Tengo que ir para el otro lado, güey. Para allá, güey. Un cobre ahí, ¿eh? Un cobre ahí, ¿eh? Este. Ah, veamos... Esta ha sido una gran noche. Zorro, escúchame. Sé lo que hemos visto, pero no hay nada que temer de Maquiavelo. Estoy convencido. Te doy las gracias por salvar la vida de Claudio. Si tú dices que Maquiavelo es fiel a nuestra causa, te creeré. ¿Qué hay de los ladrones? Queríamos reparar este viejo edificio, pero ahora que trabajaremos juntos, me gustaría saber qué piensas. Es importante que los Borgia no usmen. Podría parecer una posada. Sí. Me gusta la idea. Entonces lo haremos así. Y aquí... No, no, no. Todo está mal. Aquí tienes que invertir en... Bienvenido, Ezio, a la zorra adormilona. La posada es perfecta. Nadie sospechará su verdadero uso. Todo lo dirigiremos desde aquí. Ven a verme cuando quieras. Puedo ofrecerte objetivos que ayudarán a nuestra causa en la ciudad. Veo que tus ladrones compiten entre sí. Puedes participar si quieres. Tal vez les enseñes un par de cosas. Ah, sí, lo olvidaba. También tenemos apuestas. Es una gran fuente de ingresos, porque hacemos que los guardias de los Borgia siempre pierdan. Una cosa más. Necesito que tus espías busquen el fruto. Me lo han arrebatado. Ya estamos registrando toda la ciudad. Molto BN. Ven a Isla Tiberina cuando encuentres algo. Lo haré. Está listo, que era lo básico. Ahora, así se hay una atalaya. Está ahí. Eso le dije a decir, acá no hay una atalaya, pero en realidad sí hay. Ahora que reformé el edificio, apareció. Tengo que verse entre borrachos. Agarraré mi depositón. Aaaaaah, ya, ok. Perfecto. El depósito no se pudo hacer porque el banco está lleno. Voy a tener que ir a sacar mi plata, porque me están cagando. Estoy perdiendo dinero Pero eso es que hace unos episodios atrás No sé cuántos Me salió un error Y era porque Claro, el banco estaba lleno Ah, viene a Yuna Tengo velos traídos de oriente Para vuestras esposas, señores Ah, esa guarda está buena Es impresionante Bien temerario Ahora Las ganancias son bastante bajas Ahora se juntan con todo Se me olvidó lo más importante Recargar esta juega Mira el banco Estoy ahí Y ahí está la misión también Así que hay que aprovechar De hacerlo ahí Maquiavelo Tenemos que hablar Sí Uno de mis contactos Me ha entregado una información De gran valor Ahora tenemos en nuestras manos Los nombres de los templarios Que César ha comprado Para aterrorizar a Roma ¿Dónde he de buscarles? Puedo darte una idea general Te sugiero empezar por lugares De la ciudad donde reine la inquietud Tal vez haya ciudadanos Dispuestos a guiarte En la dirección adecuada Mi contacto Seguirá buscando más nombres ¿Te ha dado la información Un guardia de la ciudad? Sí ¿Cómo lo sabes? Lo he adivinado Gracias Claudia, Bartolomeo y el zorro Te están esperando dentro No sé cómo lo has hecho Virtud Maquiavelo Virtud ¿Virtud? ¿Qué habéis descubierto? Ese bastardo de César Está en el castillo de San Ángelo Con el Papa Mis espías dicen Que han confiado el fruto A un erudito Para su estudio Estamos intentando saber De quién se trata Caterina será trasladada A la prisión del castillo En una semana Bien Entonces al castillo Roma sanará Cuando César y Rodrigo Estén muertos Solo si la oportunidad De asesinarlos se presenta La aprovecharé No repitas tu error En la cripta Debes matarlos ahora Estoy con Maquiavelo Echio No debemos esperar Bartolomeo tiene razón Deben pagar por la muerte de Mario No os preocupéis Al final morirán Tenéis mi palabra No sé si mueran La verdad Como siguen los otros O sea Siguen los otros juegos Eh... No sé Seretio Represento los intereses Y los recursos De Bartolomeo de Albiano Claudia Auditore Y El Zorro A través de mi red De colaboradores En toda la ciudad Podrá distribuir Sus florines Para reformar Lo que quiera Habrá visto avisos Colgados por toda Roma Que le permiten Comprar edificios Los ingresos Obtenidos De los inquilinos Se depositarán En libros de cuentas Junto a los beneficios Que generen las reformas Los contables Están repartidos Por la ciudad Muy bien Ahí hay algo Más claro Pero Secuencia 3 Completada Secuencia 3 Necesito ir al banco Si o si No, tengo un banco al lado No, tengo lo que necesitas Ok Ah, retiro el dinero Miren acá tiendas Guerreros una, o sea, 9 de 17 y aquí sale ahora no puedo invertir ahí 3 sigue siendo entonces tenemos todo esto y se puede ver acá que no puedo seguir avanzando para los otros sectores así que lo que me queda aquí por lo menos es ir a, bueno, acá no porque como ven acá, como les dije está cerrado y eso es lo último que me queda de esta ciudad ahora igual tengo que preocuparme de sacar los florines porque de lo contrario no me va a ir bien ahora pensándolo bien ahí te salen 9 de 17, ok eso quiere decir eso quiere decir de que eso quiere decir de que puedo invertir en esto no, no puedo invertir ahora estos son los cuadros que solo puedo comprar para la casa hasta la próxima señor ehm solo uso las mejores lanas, sedas y cueros y mis productos y mis productos duran toda una vida tampoco puedo invertir aún no encuentro el por qué no puedo invertir o sea cuál será el motivo cuál será la circunstancia en la cual no me deja invertir no lo sé fascinante pero ¿por qué no hablamos? o sea entre más invierta en la ciudad más plata voy a recibir cada 20 minutos entonces lo que me conviene es ir abriendo esos locales igual mientras que los pueda ver o mientras los busque o los encuentre bla 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 la idea sería invertir en ellos debería estar por acá ahí hay un ladro no, no va a hacer nada se está escapando o sea la forma más fácil de tener este buen listo es es eso es eso esa es la forma más fácil esa es la forma más fácil es la forma más fácil de tener este buen listo he seguido abriendo algunos locales más aunque faltan claramente que me van a dar más plata o sea por lo menos creo que en este momento no voy a hacer la misión esa voy a abrir o sea voy a comprar un local más creo que está acá que es de caballería es un estable no vale nada pero da más ingresos estas guayas son tonteras o sea no sé si tonteras tonteras porque igual sirven para ganar plata pero no lo había hecho o sea no me había dado me están buscando y claro acá tengo más fíjense ahí hay otro ahora que es esto? ah ese es un edificio de grupo pero ahí tienes todos estos locales de aquí esto va a ser lo último que voy a hacer en este episodio pero está claro de que ahora que ya hay un poco de plata por medio o sea tienes más plata hay que ir mejorando o abriendo los locales que se puedan abrir ya tengo casi 5000 voy a vender mi colección privada casi 5000 de de ingresos cada 20 minutos que es bastante no 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 no